En el norte de Wisconsin, una pequeña ciudad junto al lago se vio conmocionada por un brutal asesinato. Un despiadado asesino andaba suelto. En nuestra comunidad nunca habíamos experimentado nada parecido. Linnea Grant fue encontrada paleada hasta morir en una tienda de comestibles local. Fue horripilante. No se trataba de un robo, era un homicidio en toda regla. Un homicidio que perseguiría para siempre a los habitantes de Superior, Wisconsin. Fue un acto cometido por una persona muy peligrosa. La policía recurrió a las modernas técnicas forenses para encontrar la clave que les llevaría la verdad. Esperábamos que el nuevo análisis nos proporcionara la pequeña pieza del puzzle que nos llevara a detener al asesino. Superior, Wisconsin. Una pequeña ciudad de clase obrera en la ribera del majestuoso lago Superior. Es una ciudad de gente trabajadora, principalmente obreros, con industrias relacionadas con el ferrocarril, navieras e industria pesada. Superior es una comunidad muy unida en la que la gente trabaja y juega duro, y donde se cuidan mutuamente. La gente es muy amable y generosa. Cuando alguien de la comunidad sufre una tragedia, la ciudadanía arropa a la persona que sufrió el incidente. Pero uno de esos incidentes, en este caso un asesinato, conmocionó a la comunidad y dejó desconcertada a la policía durante más de 20 años. Pero cuando se resolvió, el misterio destruiría a la familia Grant, no una vez, sino dos. Y como ocurre con muchos misterios, empezó con una llamada al 911. Necesito una ambulancia. Mi madre... ¿Qué ocurre? Está en la tienda de comestibles de Les. Hay sangre por todas partes. En las primeras horas de la mañana, del 9 de agosto de 1986, sobre las dos, la central de emergencias recibió la llamada de un joven diciendo que estaba en la tienda de comestibles de Les y que necesitaba ayuda. Su madre estaba herida. Cuando el sargento Larson y el agente Andrews llegaron a la tienda de Les, encontraron a Roger Grant sentado delante de la tienda, llorando. Roger Grant dijo que había llegado a la tienda y había encontrado a su madre Linnea en el suelo, brutalmente apaleada. Los agentes intentaron entrar en la tienda por la puerta principal, pero estaba cerrada. Un agente dio la vuelta y entró por la puerta trasera, que estaba abierta. Era la escena de un crimen muy violento. Había un gran charco de sangre bajo el cuerpo de la víctima. Era horripilante. Podría ser debido a un fuerte traumatismo o un disparo. Los investigadores registraron la escena del crimen en busca de cualquier cosa que pudiera llevarlos hasta el asesino. Es evidente que estaba muerta cuando llegamos. Estoy de acuerdo. Todo estaba bien puesto en las estanterías, en su lugar. No había señales de lucha. Parecía que no se había producido ninguna pelea en la tienda. No habían tocado las estanterías. Una pregunta. Traumatismo o disparo. Es difícil de decir, demasiada sangre, aún no presenta rigor mortis. Estoy de acuerdo, yo diría que se ha desangrado. Los inspectores no encontraron ninguna señal que indicara que se trataba de un robo que había salido mal. Había dinero en la caja, no habían roto ninguna ventana. En la tienda nada parecía fuera de lugar. Parece que entraron por la puerta trasera. No se trataba de un robo. Era un homicidio en toda regla. Pero encontraron una pista que podía llevarles hasta el asesino. Había un gran charco de sangre, parcialmente seco. La policía científica recuperó huellas de pisadas, huellas de suela de zapatos ensangrentados. Era posible que la policía tuviera las huellas en sangre de los zapatos del asesino. El inspector Graverson decidió interrogar a la persona que había encontrado a Linnea Grant, su hijo Roger. Roger Grant fue a comisaría para ser interrogado. Roger, queremos hablar de lo que sabe sobre la muerte de su madre. Había estado con unos amigos en la feria de Superior, en el condado de Douglas. Les dijo a estos que iba a la tienda para ver cómo estaba su madre. Parecía estar bien. Roger dijo que su madre le había dicho, yo soy mayorcita, no pasará nada, ve a divertirte. Pero esa misma noche, más tarde, Roger Grant volvió a la tienda. Fue entonces cuando descubrió la terrible escena del crimen. ¿Tenía algún enemigo su madre? No, que yo sepa. No tenía ni idea de quién había podido hacerle algo así a su madre. No teníamos enemigos, ni había discutido, ni tenía diferencias con nadie. Estaba tranquilo y respondió a nuestras preguntas respetuosamente. Se le veía afectado, pero no tanto como para ser alguien que acababa de perder a un ser querido. ¿Podría explicarnos otra vez cómo se hizo esa mancha en la camiseta? Es de mi madre, de cuando intenté reanimarla. La respuesta de Roger a la pregunta de por qué tenía una mancha de sangre en la camiseta fue que cuando estaba en la tienda y encontró a su madre, la cogió y la abrazó, llamándola por su nombre. Así es como se manchó de sangre la camiseta. Le pedí que se quitara la ropa y la guardamos como prueba. La policía recogió la ropa de Roger como prueba, pero no tenían nada para retenerlo, por lo que lo dejaron en libertad. Tras dos días de investigación, los inspectores se habían quedado sin pistas y sin tiempo. Para la policía, las primeras 48 horas son cruciales, ya que es cuando más pruebas puedes encontrar. Cuanto más tiempo pasa, menos probable es que se encuentre alguna más. ¿Podría la policía encontrar al asesino de Lineagran? ¿O el asesino se libraría del castigo? La policía de Superior, Wisconsin, intentaba encontrar al asesino de Lineagran. Había sido brutalmente asesinada en su propia tienda de comestibles. Los investigadores habían interrogado a su hijo, Roger Grant, pero la sangre encontrada en su camiseta no probaba que hubiera matado a su madre. Y la policía sabía que había un asesino en las calles de Superior. Los inspectores nos enfrentábamos a un homicidio extremadamente violento que había ocurrido en un barrio normalmente muy tranquilo. Y en ese momento, no teníamos ni idea de quién había cometido el crimen. Ahora, los rumores del brutal asesinato se habían propagado como la pólvora por la ciudad de Superior. Cuando la comunidad se enteró de su muerte y la brutalidad de la agresión, la gente se sintió conmovida y luego asustada. Tenían miedo. Y oculto en alguna parte de la pequeña ciudad había un asesino. ¿Hay un asesino despiadado suelto? ¿Es seguro salir de nuestra casa? Nunca había ocurrido nada parecido en nuestra comunidad. La policía revisó el informe de la autopsia y así tuvieron una imagen clara del asesinato. Parecía que el arma homicida había sido un martillo. Y Alineas Gran la habían golpeado más de 12 veces. Lo que me llamó la atención de este caso, en comparación con otros en los que había participado, era la rabia que demostró el asesino al matar a su víctima. A veces lo llamamos ensañamiento innecesario. Le habían infligido más golpes y heridas de los necesarios para matarla. Fue un acto cometido por una persona muy peligrosa. La autopsia les había proporcionado a los investigadores un posible perfil del asesino. Con un asesinato de este tipo, con tanto ensañamiento contra la víctima, normalmente hay algún tipo de implicación personal o relación entre la víctima y el sospechoso. ¿Tal vez la relación entre Alineas Gran y su hijo Roger? Roger tenía antecedentes penales como menor. También se sospechaba que consumía drogas. La relación entre Roger y su madre podría definirse como tensa y tirante debido principalmente al hecho de que Roger tenía dependencia de sustancias químicas. Su madre había trabajado muy duro para librarle del alcohol y las drogas. Y Roger era un muchacho de 17 años que quería hacer lo que todos los chicos de su edad. Parecía impensable. ¿Roger Gran había matado a su madre en un arranque de rabia? La policía registró la casa de los Gran. Los objetos que los investigadores recogieron en la casa de los Gran incluían una chaqueta vaquera encontrada en el dormitorio de Roger que parecía tener manchas de sangre así como en un bolsillo interior de la misma. Los agentes recogieron de la casa de los Gran nada más y nada menos que dos martillos de carpintero así como uno de tapicero. Las pruebas fueron examinadas en el laboratorio criminológico. Entonces no disponían de la tecnología de ahora. Por ello, los análisis se redujeron al tipo de sangre de la víctima y a ver si en la ropa había sangre que no fuera de la víctima que coincidiera con la de un potencial sospechoso. Pero los técnicos del laboratorio no encontraron nada que llevar a la policía hasta el asesino. Cuando se recogieron los objetos de la casa de los Gran los investigadores no vieron señales evidentes de sangre o tejidos en ninguno de los martillos ni en ningún objeto recogido en la casa. No había sangre en los martillos y los análisis demostraban que las manchas de sangre en la ropa de Roger Gran se las había hecho tal como él había explicado. Es lógico que si encuentras a tu madre en un charco de sangre la cojas e intentes ayudarla. No teníamos ninguna prueba concluyente de que Roger fuera el autor del crimen. Pero cuando los investigadores se enfrentaban a un muro insalvable la investigación dio un giro inesperado. En la cercana ciudad de Eau Claire, Wisconsin se había producido otro asesinato. El modus operandi era muy similar. Habían matado a la víctima con un martillo. En Superior, Wisconsin, la policía estaba buscando a un brutal asesino. Linea Gran había sido asesinada con un martillo. Y cuando los investigadores se estaban quedando sin pistas fueron informados de que había habido un asesinato en una ciudad cercana y el modus operandi era prácticamente el mismo. Recibimos información de que un individuo de Superior había sido detenido en Eau Claire, Wisconsin por un homicidio similar cometido con un martillo. ¿Estaban relacionados los dos asesinatos? Vamos a interrogarle con relación al homicidio de Linea Gran. El hombre acusado por el asesinato de Eau Claire se llamaba Steve Hansen. Steve Hansen había vivido anteriormente en la ciudad de Superior. El modus operandi era muy similar. La víctima que presuntamente había asesinado había muerto a martillazos. ¿Conoce a Roger Grant? Sí. Además del modus operandi del asesinato presuntamente cometido por Stephen en Eau Claire, lo que lo hacía más interesante para nuestra investigación era el hecho de que era amigo de Roger, con lo que sabría que Linea trabajaba en la tienda de comestibles. El hecho de que hubiera utilizado un martillo en el caso de Eau Claire lo convertía en un buen sospechoso en nuestro caso. Eso podría representar un cambio definitivo en la investigación. Los inspectores presionaron a Hansen, pero había un problema. Dígame, ¿dónde se encontraba el 9 de agosto de 1986? Estaba con mi novia. Lo comprobaron. Hansen decía la verdad. Resultó que tenía una coartada que se confirmó, por lo que fue eliminado como sospechoso. Con Hansen descartado, la policía se encontraba como al principio, con solo un sospechoso, el hijo de la víctima, Roger Grant. El hecho de que su propio hijo, Roger, la hubiera matado resultaba repulsivo. ¿Cómo alguien podía hacerle una cosa así a su propia madre? Pero a menos que obtuvieran más pruebas, Roger Grant no pagaría por su crimen. Durante la investigación, el departamento llegó a la conclusión de que no tenía ninguna prueba que permitiera relacionar a Roger con el asesinato. No puedes hacer gran cosa cuando las pistas se han enfriado. Y eso es exactamente lo que ocurrió. Durante 19 largos años, el caso quedó congelado. La vida en superior recuperó su ritmo natural. La mayoría de los ciudadanos conocían el caso de Linea Grant como un capítulo distante y desagradable en la historia de la ciudad. El caso quedó paralizado. A medida que iba pasando el tiempo, el caso se iba olvidando. No era el caso del departamento de policía, pero sí de la comunidad. Yo tuve que vivir con ese asesinato durante muchos años. Pero entonces, 19 largos años más tarde, Chad Lallor y el agente especial John Christofferson reabrieron el caso. En ese momento, el sargento Lallor y yo podíamos aportar una perspectiva nueva a la investigación recorriendo caminos que no estaban abiertos en el pasado. Después de tantos años, los investigadores esperaban que la ciencia forense les ayudara a detener al asesino. Los martillos encontrados en la casa de los Grant y la ropa de Roger Grant manchada con la sangre de su madre fueron enviados al laboratorio para un segundo y más moderno análisis. Que tú sepas, ¿esto no fue analizado? No, no. Bien, en ese caso, los enviaremos al laboratorio. Lo cierto es que no lo confirmaron. De lo que disponían en 1986 es muy distinto de lo que disponemos ahora. Esperábamos que el nuevo análisis nos proporcionara la pequeña pieza del puzzle que nos llevara a detener o saber quién había asesinado a Linnea Grant. ¿Las pruebas físicas pasados todos estos años tendrían la clave para llegar a la verdad? Los investigadores se centraron en el único sospechoso que tenían en 1986 Roger Grant. Llamaron a Roger para interrogarle. Desde nuestro punto de vista Roger Grant era el primer sospechoso. Grant se había divorciado y tenía dos hijos. por fin, tras 20 años, Roger Grant tendría que responder a las preguntas relacionadas con el asesinato de su madre. Estamos aquí, ya sabe, para intentar averiguar qué ocurrió con su madre. El agente Christopherson le pidió a Grant que describiera lo sucedido esa noche. No quiero recordar el horror de esa noche. Al encontrarla, el olor, no quiero revivirlo, no quiero imaginarlo, no quiero hacerlo. ¿Y eso por qué, Roger? Es traumático, ya sabe, los recuerdos de mi madre. La quería mucho. Fue muy doloroso. Créanme, probablemente mucha gente crea que yo era el responsable, pero eso no lo convierte en verdad. ¿Si me he sentido culpable? Sí, desde entonces. Durante el interrogatorio intentamos deducir el espacio de tiempo en el que Roger tuvo la oportunidad de cometer el asesinato. Roger, durante 19 años, su vida ha sido un infierno. Ha intentado suicidarse, ha consumido drogas, es un alcohólico y así lo ha admitido. Se ha separado de su esposa y no ha podido mantener un empleo durante mucho tiempo. Usted mismo se ha encerrado en su propia prisión durante 19 años y entiendo por qué. ¿Cuál era la razón de que su madre le irritara tanto? ¿Qué es lo que le cabreaba? No. Alguien está en un error. Nuestro objetivo era que confesara. Y si no podíamos obtener una confesión, queríamos una declaración o que admitiera algo que lo implicara en el homicidio de su madre. Pero Grant no admitió nada y sin una confesión tuvieron que dejarla en libertad. Pero había otra forma de juzgar a Roger Grant, las pruebas físicas. El técnico del laboratorio pudo efectuar un análisis microscópico de uno de los martillos que le enviamos. ¿Encontraría por fin la policía lo que necesitaba para encerrar al asesino de Linea Grant? Habían necesitado casi 20 largos años, pero ahora los agentes creían que tenían acorralado al asesino de Linea Grant, su hijo Roger Grant. El agente Christopher Sen y yo estábamos seguros de tener al asesino. que podríamos detenerle. Pero Roger Grant se negaba a confesar, por lo que los investigadores recurrieron una vez más a las pruebas físicas. Roger Grant tenía manchas de sangre en la ropa, en los pantalones, en los zapatos. Él había dicho que había entrado en la tienda, había encontrado a su madre y la había abrazado. Los investigadores creían que la moderna ciencia forense por fin revelaría la verdad. Ahora teníamos que eliminar el hecho de que las manchas de sangre en la ropa eran el resultado de arrodillarse a su lado y abrazarla. El laboratorio criminológico analizó la ropa para ver si había salpicaduras de las llamadas de alta velocidad o incluso de media velocidad, que serían el resultado del impacto de un objeto duro contra el cuerpo. Incluso pasados 19 años, la sangre le proporcionó a la policía las respuestas que habían estado esperando. la interpretación que hizo el laboratorio de los patrones de sangre fue que Roger dio los golpes que causaron la muerte de su madre o estaba muy cerca cuando la golpearon. Las manchas de sangre no se debían a que Roger Grant hubiera abrazado el cuerpo de su madre. La historia de Grant era falsa. Las pruebas adicionales que el laboratorio pudo proporcionar con los nuevos análisis fueron minúsculas partículas de tejido en las estrías de uno de los martillos que se recuperaron en casa de Grant y que de hecho el ADN coincidía con el del INEA Grant. Ahora, con sólidas pruebas físicas, los investigadores interrogaron una vez más a Grant. Y por fin, casi 20 años después, Roger Grant admitió haberlo hecho. Estábamos discutiendo violentamente y entonces nos pusimos a gritar aún más fuerte. Luego le dije algo como que te jodan o jódete. No recuerdo si me miraba o si estaba a mi lado, pero se giró y me dio una bofetada. No recuerdo golpearla con el martillo. Lo único que recuerdo es agacharme y arrodillarme para mirarla. Y tenía el martillo en la mano. Notaba la sangre, la veía y también la olía. Para nosotros, poder detener al culpable 19 años después de que ocurriera nos proporcionó una gran satisfacción. Roger Grant se declaró culpable de asesinato en segundo grado. Fue condenado a 15 años de cárcel. Creo que Superior cambió debido al homicidio de línea gran. Ocurrió en un barrio pequeño y tranquilo, en una pequeña tienda. Nos alegramos de poder cerrar el caso y esperamos que nunca más vuelva a ocurrir. encontraron a Roger Grant sentado delante de la tienda llorando. Roger Grant dijo que había llegado a la tienda y había encontrado a su madre Linnea en el suelo brutalmente apaleada. Los agentes intentaron entrar en la tienda por la puerta principal pero estaba cerrada. Un agente dio la vuelta y entró por la puerta trasera que estaba abierta. Era la escena de un crimen muy violento. Había un gran charco de sangre bajo el cuerpo de la víctima. Era horripilante. Podría ser debido a un fornios. Pero cuando se resolvió el misterio destruiría a la familia Grant no una vez sino dos. Y como ocurre con muchos misterios empezó con una llamada al 911. Necesito una ambulancia mi madre ¿Qué ocurre? Está en la tienda de comestibles de Les hay sangre por todas partes. En las primeras horas de la mañana del 9 de agosto de 1986 sobre las dos la central de emergencias recibió la llamada de un joven diciendo que estaba en la tienda de comestibles de Les y que necesitaba ayuda. Su madre estaba herida. Cuando el sargento Larson y el agente Andrews llegaron a la tienda de Les en la ribera del majestuoso lago superior. Es una ciudad de gente trabajadora principalmente obreros con industrias relacionadas con el ferrocarril navieras e industria pesada. Superior es una comunidad muy unida en la que la gente trabaja y juega duro y donde se cuidan mutuamente. La gente es muy amable y generosa. Cuando alguien de la comunidad sufre una tragedia la ciudadanía arropa a la persona que sufrió el incidente. Pero uno de esos incidentes en este caso un asesinato conmocionó a la comunidad y dejó desconcertada a la policía durante más de 20 años. De traumatismo o un disparo. Los investigadores registraron la escena del crimen en busca de cualquier cosa que pudiera llevarlos hasta el asesino. Es evidente que estaba muerta cuando llegamos. Estoy de acuerdo. Todo estaba bien puesto en las estanterías en su lugar. No había señales de lucha. Parecía que no se había producido ninguna pelea en la tienda. No habían tocado las estanterías. Una pregunta. Traumatismo o disparo? Es difícil de decir. Demasiada sangre. Aún no presenta rigor mortis. Estoy de acuerdo. Yo diría que se ha desangrado. Los inspectores no encontraron ninguna señal que indicara que se trataba de un robo que había salido mal. Había dinero en la caja. No habían roto ninguna ventana. En la tienda nada parecía fuera de lugar. Parece que entraron por la puerta trasera. No se trataba de un robo. En el norte de Wisconsin una pequeña ciudad junto al lago se vio conmocionada por un brutal asesinato. Un despiadado asesino andaba suelto. En nuestra comunidad nunca habíamos experimentado nada parecido. Linnea Gran fue encontrada apaleada hasta morir en una tienda de comestibles local. Fue horripilante. No se trataba de un robo. Era un homicidio en toda regla. Un homicidio que perseguiría para siempre a los habitantes de Superior, Wisconsin. Fue un acto cometido por una persona muy peligrosa. La policía recurrió a las modernas técnicas forenses para encontrar la clave que les llevaría la verdad. Esperábamos que el nuevo análisis nos proporcionara la pequeña pieza del puzle que nos llevara a detener al asesino. Superior, Wisconsin. Una pequeña ciencia.